Aquí estamos directamente vivo Eso fue todo, el documental que grabamos hoy en día Un tema que está pegando en este tiempo Y es un diseño Falta de copete El hombre tiene C Y nos llama a nosotros sangre Sangre frima Vamos por esa verdilla Esta bueno Que imponchese malo ¿Dónde es que están tropicos? ¿Dónde está bueno? Pero está bueno que ahí está No se va a ver nada por eso ¿Ya dónde tienen bebidas por aquí? A la salón ¿Sabes bueno? ¿Cuáles tienen que四本 lugares ¿Van a beber? ¡ knowing que están en esta jornada con enseñanza! Hice Janet ¡ sagt Gracias.